Yondir sigue apostando al campo argentino y a la fabricación nacional. Con la consolidación de dos marcas como Yondir y Pla, en Pla by Yondir, Yondir se convierte en el único fabricante nacional que entrega la solución completa a nuestros clientes de sus sistemas productivos de siembra, pulverización y cosecha. Ejemplos de esta integración es la incorporación de motores y agricultura de precisión en nuestras pulverizadoras, soluciones tecnológicas en siembra como la que tenemos a mis espaldas, datos reportados a Operation Center y, por supuesto, la consolidación del canal de distribución capacitados para atender a nuestros clientes. En Yondir y Pla by Yondir estamos muy orgullosos de seguir ofreciendo a los clientes las mejores tecnologías para ser más eficiente y sustentable. ¡Gracias!